Oye, oye, oye que va volando no tenía ni dos pelo laicoja yo a ti te quiero un morena mía, tuya natalera de la vera mía Solo le pedí al señor que está en el cielo que se pudiera bajar un día a finito con lo bien pero que alguien le pedí dale cara de mi vez pero que pasaría que mi sitio no pudiera y me arrastre todo en la vida ahora que te tengo la tengo alegría como sabes que va volando no tenía ni dos pelo laicoja yo a ti te quiero un morena mía escucha la natalera de la vera mía y me arrastre todo un bombe ahora que te tengo la tengo alegría si como una vez me va volando no tenía ni dos pelo laicoja yo a ti te quiero un morena mía tú nos daban Steve en el circle yo a ti Boo en el segundo y me arrastre todo en la roca y me arrastre todo en la Transit